La tarjeta de crédito no te va a servir para nada, al menos que aprendas estas tres cosas. Nos encanta tener esas tarjetitas mágicas ahí, sentir el poder de tu firma cuando compras cualquier cosa. Pero si no aprendes a manejarla, lo único que va a generar la tarjeta en tu vida y en tus finanzas va a ser problemas irrealmente serios. Entendamos tres cosas sobre la tarjeta de crédito. Número uno, hay que entender que el crédito finalmente es un préstamo, un préstamo que te va a costar dinero de alguna forma. ¿Cómo te va a costar dinero? Una manera que te lo cobras a través de la anualidad es un costo que tú pagas simplemente por el hecho de tener la tarjeta. Algunas te dicen no, no te preocupes, 0% anualidad, entonces te lo cobran a través del uso de la tarjeta. Seguramente si no te cobran la anualidad, entonces te piden por contrato que uses la tarjeta por lo menos una vez al mes. Esto realmente se resuelve comprando un refresco en cualquier tienda y después vas y la pagas al banco y listo. Y finalmente te cobran intereses por las compras que realices, sobre todo si pagas únicamente los mínimos. Así que mucho cuidado, uno de los intereses más altos en las tarjetas de crédito es cuando sacas dinero en efectivo de la tarjeta de crédito. Por favor, nunca hagas eso porque además el crédito, perdón, la tasa de interés es diario, te cobran interés diario por la cantidad que tú saques en efectivo. Nunca lo hagas. Número dos, disciplina. ¿Disciplina en qué? Cuando sacas la tarjeta, el banquero te va a dar dos fechas. La fecha de corte y te va a decir tu fecha límite de pago. Si tú aprendes a jugar con estas dos fechas, puedes lograr incluso tener hasta 40 o 50 días de financiamiento sin pagar un solo peso de interés. Esto se vuelve muy útil, por ejemplo, para personas que tienen un negocio de compra y venta de mercancías. Tal vez no tienen dinero para comprarlas. Entonces no hay problema, utilizan la tarjeta, con eso compran mercancía, la venden, saben que la van a vender en 30 días o menos, recogen el dinero, pagan el crédito y se quedan con las ganancias. Se llama apalancamiento y es una base fundamental para el crecimiento económico. Hay que aprender a usarlo. Y número tres, historial crediticio. A veces tenemos la mala idea de que no queremos estar en el buro de crédito. Y realmente todos estamos en el buro. Con el hecho de que hayas sacado cualquier tipo de crédito, estás en el buro. El problema no es estar ahí, sino con qué calificación estás dentro del buro. Si tú tienes una tarjeta y la usas bien y tienes un crédito sano, poco a poco vas a tener acceso a mejores créditos, a tasas de interés más bajas o a montos más elevados. Lo cual, por supuesto, amplía las posibilidades de crecimiento. Tal vez ahorita no tienes todavía esa idea, ese negocio en el cual invertir, pero es muy importante que vayas generando esto. Un buen historial para que cuando aparezca la oportunidad, sin problema puedas recurrir al banco y utilizar su dinero para hacer crecer tu negocio, para hacer crecer tu idea. Así que ahí están. Tres cosas que tienes que saber para poder usar bien la tarjeta. Si aprendemos a utilizarla, créeme, el banco va a estar a nuestro favor para poder generar nuestra propia riqueza. Nos vemos en el siguiente video.